Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles. Bueno, gracias. Ya son las 8 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y me da mucho gusto saludar vía telefónica. Y le agradezco al senador de la República. Por cierto, por el estado de Sonora, Damián Cepeda. Bueno, una larga, larga trayectoria dentro del Partido Acción Nacional. Ha sido presidente nacional del PAN en el 2017, 2018, 2015, 2017. Fue secretario general también del Comité Ejecutivo Nacional. Diputado federal en varias ocasiones. Diputado local en la 59 legislatura del Congreso de Sonora. Hoy senador de la República. Y bueno, pues ante una realidad evidente, latente, que tenemos que analizar, discutir, y pues revisar todos los días en nuestra perspectiva desde Querétaro y desde nuestro país. Que tienen que ver con la seguridad, con el desarrollo, la infraestructura, el futuro inmediato 2023. Estado de México, Coahuila 2024 a nivel nacional. Mi querido senador, mi querido Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, estar con todos ustedes, saludar a todos los que nos están escuchando por allá. Y bueno, antes que nada, felicitarse por el reconocimiento que acabas de tener. Gracias, mucha amable, mi querido senador. Te lo agradezco y te lo aprecio mucho. ¿Qué balance se está haciendo desde la perspectiva del Partido Acción Nacional en temas básicos y torales que tienen que ver con la seguridad? Particularmente a nivel nacional, si de los aciertos o fracasos que a tu juicio se hayan hecho evidentes por parte de la Administración Federal, mi querido Damián. Pues mira, la verdad de las cosas es que yo lamento mucho decir, pero la política de seguridad pública, la estrategia de seguridad pública en red nacional, ha resultado pues un completo fracaso. Y yo que lo lamento porque creo que nadie en tu sano juicio podríamos desear que esto pase. Una cosa es que gobierna un partido político distinto al que tú representas y otra cosa es que todos queremos que le vaya bien al país. Hoy yo lo que les estoy diciendo es, oigan, hay que hacer un alto en el término y hay que cambiar esta estrategia porque no ha funcionado. ¿Por qué tengo que no ha funcionado? Al día de hoy, en estos tres años, un poquito más de tres años y medio que lleva el presidente López Obrador, tenemos 120.000 homicidios dolosos, es decir, muertes intencionales en este país y presumiblemente ligadas al crimen organizado. Este dato es brutal, o sea, supera, fíjate nada más, a el 100% del sexenio de Felipe Calderón. Yo creo que siempre el presidente está obsesionado, diseñado al crimen de Felipe Calderón. No somos iguales. Y le echa la culpa, que ahí empezó, todo. Yo la verdad es que no soy defensor de la política pública, de seguridad pública. El crimen de Felipe Calderón creo que tuvo razón en combatir al narcotráfico, pero me parece que le faltó inteligencia en términos de estrategia. Pero bueno, yo lo que no entiendo es por qué lo continúa el presidente López Obrador. La verdad es que esta estrategia que tiene es una estrategia que parece ser que más bien hay un entendimiento con el crimen organizado. O sea, no me consta porque no tengo la evidencia, pero sí lo puedo presumir. ¿Por qué? Pues porque públicamente el presidente dice, no vamos a combatir a los líderes de las bandas criminales. Públicamente vemos que la instrucción hacia el ejército y la Guardia Nacional es no intervenga, mientras que los ciudadanos están en riesgo. Públicamente vemos que están fusilando, matando, colgando gente de fuentes. Hay una violencia fuera de control y no les pasa nada. Los decomisos han bajado, en fin. Entonces, la verdad, las cosas que parecería que esta política de abrazos y palazos se ha convertido en una carta blanca para hacer lo que quieran. Y yo, lamentablemente, lo que veo es que han entregado la plaza al gobierno, al crimen organizado, y eso ha hecho que los ciudadanos estemos completamente en peligro. Por eso digo, basta, tiene que ir cambiando. Ahora, también, te pregunto desde la perspectiva de los estados, ¿no? Tú en Sonora, nosotros acá en Querétaro, en esta misma perspectiva, en esta misma lógica, y pienso, me imagino, en Guanajuato, donde es verdaderamente una carnicería, y lo digo con todo respeto, estados muy complicados, Michoacán, Guerrero, en fin. Ahí están, en estas realidades. ¿Qué deben pensar? ¿Qué debemos pensar los ciudadanos en estos estados del país, de la República? Yo te quisiera preguntar, también, haciendo el ejercicio de Querétaro, en esta perspectiva, en el tema de la seguridad particularmente, mi querido Damián. Mira, yo creo que lo que tiene que tener muy claro son las competencias de cada quien. El crimen organizado, combatir al crimen organizado le corresponde al gobierno federal. Hoy está morena, antes estuvo el PRI, antes estuvo el PAN. Quien esté, es el responsable. Así tal cual, ¿eh? Lo dice la ley, no lo digo yo. Los estados y los municipios les toca colaborar, coadyuvar, ayudar. Pero realmente, quien tiene la facultad de combatir al crimen organizado es la federación. A nivel local, pues tienes otro tipo de problema. El día a día, la inseguridad tiene que ver con el robo de casa habitación, el robo en el transporte público, el temor o la violencia que se da de ataque con pandillas y demás. De hecho, cuando tú preguntas, por ejemplo, en Inegi, saco una encuesta cada año, cuando lees, ¿cuál es el primer contacto de los ciudadanos con la inseguridad pública? Lo que te contestan es, es que salgo de mi casa y están dogando, se están tomando. Sí, sí, sí. Este, jóvenes, me da miedo, que contesta la mujer particularmente, que le da miedo caminar por las calles porque no está alumbrado y cuando va al transporte la asaltan, que el transporte público le roban. Ese es el día a día. Y muy lejos está el contacto con el crimen organizado. No quiere decir que no es importante. Sí, claro. Quiere decir que es menos frecuente que lo tengas, nada más. Y por supuesto que el contacto con el crimen organizado nos genera terror, ¿ok? Porque genera homicidios y demás. Lo que quiero decir es que hay que tener una estrategia diferenciada. A nivel nacional, tenemos que ir a desarticular y un organetado con inteligencia, particularmente inteligencia financiera, para quitarles el dinero y pegarles donde más les duele, como lo han hecho en Europa y en otros países que ha funcionado. Y a nivel local, necesitamos estrategias que tengan que ver con inhibir el delito del día a día, rondines, policías de proximidad, cámaras, uso de tecnología, transporte público, seguro, en fin, herramientas que nos permitan tener un sentimiento de seguridad pública a nivel local. Eso es lo que yo creo. Y el problema es que, a nivel nacional, el gobierno decidió quitarle fondos a los gobiernos locales. O sea, había fondos más fuertes que les bajaban cada año el presupuesto para seguridad pública, para fortalecer las condiciones totales y municipales, pagarles mejor, darles mejores prestaciones y demás. Y pues no, este gobierno dijo, no, pues a mí lo que me toca y tú ahí a te ves, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en muchos lados, lo que ha generado es que han tenido, no nada más un recrudecimiento de la violencia del tribunal organizado, sino también de la violencia local. No es el caso en Querétaro, pero sí es el caso en muchos otros lugares. Ahora, estando el tema así como lo estás planteando, 120 mil homicidios dolosos en este gobierno, en esta administración que encabeza el presidente López Obrador, ¿no tendría que estar perdiendo en las urnas, mi querido Damián Cepeda? ¿No tendría que ver con una situación casi casi como hasta de sentido común, donde la gente pudiera hacer un balance y decir algo no está bien, y entonces los resultados electorales tendrían que ser adversos si es al contrario? Fíjate que no resulta así, y la verdad es que la historia nos dice lo mismo. Mira, el mexicano tiende a, primero, querer que le vaya bien a su gobernante, cosa que está bien, ¿no? Y segundo, le da un valor importante a la opinión que tiene la persona. Todas las encuestas y todas las mediciones a nivel nacional nos dicen que el presidente López Obrador, en lo personal, sigue contando con una buena opinión de los ciudadanos. Sí, sí. Y cuando te metes a las tripas un poquito a ver por qué, tiene que ver con su forma de ser, con que lo ven sencillo, con que le creen, con que le reconocen la lucha que tiene de años, en fin, eso dicen las encuestas, ¿no? Sí. Pero esas mismas encuestas, la mayoría, cuando les preguntas a los mexicanos, oye, y sientes que estás mejor en inseguridad, te contesta que no, la mayoría. Y has mejorado tu economía, te contesta que no, la mayoría. Y sientes que tienes un mejor servicio de salud, te contesta que no, la mayoría. Ya se me puedo oír. Sí, sí, sí. El gobierno en sí está reprobado. ¿Qué no ha pasado todavía que eso sea más fuerte que la popularidad de él, ¿no? Pero creo que hacia allá va, desgraciadamente, y le pasa a los presidentes en la historia. Mira, Fox tenía a estas alturas una evaluación similar a la que tiene el presidente Salderón también. López, Peña no, porque se había caído ya con los estándalos de la Casa Blanca y todo, pero salía así. Y cuando menos, por ejemplo, que Alderón generó después de él, aunque tenía los mismos niveles, pues hubo alternancia. Es lo que te quiero decir, no traslada. Ya, ya, sí, ya. Yo creo que hoy, desgraciadamente, lo que nos ha saltado en la oposición es presentar un proyecto que genere esperanza. Y yo hacía esa reflexión ahora a raíz de la elección. Y les decía, a ver, lo que tendríamos que estar haciendo la oposición es ver el ejemplo, el buen ejemplo de Querétaro, de Chihuahua, de Guanajuato, de Yucatán, de Aguascalientes, ahora que era no. Pero, es más, déjame agarrar a los puros estados que han ganado en los últimos años, que la han ganado Morena. Sí, sí. Que dentro de Chihuahua y Aguascalientes. Bueno, lo que deberíamos estar haciendo es ver qué pasó ahí. Yo creo que es una mezcla de cosas. Buenos gobiernos, buenos candidatos, un proyecto que genera esperanza. Y le ganas a Morena, no es invencible. Nada más que en otros estados, me parece a mí, que lo que se ha querido hacer erróneamente es una suma de emblemas, de cuadritos, una alianza que la gente rechaza. Sí, sí. Y que ha resultado negativa y que evidentemente ha sido un fracaso electoral. Entonces yo creo que mucha gente lo que dice, no nada más yo lo creo, lo dicen las impuestas. Oye, ¿cómo quieres que cambie un mal presente con un mal pasado? Si lo que me llevó a votar por Morena en primer momento fue el desastre de gobiernos que había. Y tú vienes abrazado de ellos. Pues me refiero con mucho respeto al PRI, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tú ves las encuestas nacionales, ves que le preguntan a la gente que el partido crees que le ha hecho más daño a México. El 58% te contesta que el PRI. Y el 42% te contesta que todos los demás juntos. Sí, sí, sí. Pues me hagan haciendo, ¿cómo crees que van a respaldar eso? Pues me parece a mí que ha sido como un espejismo y un error de parte de las cúpulas tomar esa decisión que evidentemente fracasó. Ve los números. Del 2015, en 15 elecciones, en 2021, perdón, en 15 elecciones, ganó cero elecciones la alianza. Los Estados Unidos se ganaron con proyectos sin alianza. Oye, oye, Damien. En 2022 se ganaron dos, pero ninguno fue determinante la alianza. La verdad es que es un fracaso electoralmente. Damien Cepeda, ¿significa que no tendría ningún sentido, ningún caso alianza en el 2023? Coahuila, Estado de México, dos estados gobernados históricamente por el PRI. Y no tendría sentido, entonces, la alianza 2024 a la presidencia de la República para que fuera solamente con una propuesta política del PAN, únicamente. Mira, yo en lo personal, desde el principio he dicho que es una mala idea la alianza PAN-PRI. No estoy en contra de las alianzas, estoy en contra de esa alianza. Lo fui, lo señalé de frente, lo encontré con la nacional en un partido, di mis razones, me ganaron, soy demócrata y apoyé al PAN. Y lo que les decía entonces, creo que hoy aplica de nueva cuenta. Primero, es una incongrencia histórica, porque toda la vida el PAN luchó por cambiar el sistema que implementó el PRI en este país. ¿Cómo que ahora te alías nada más para ganar una elección? Segundo, no compartimos visión de gobierno. ¿O a poco aspiramos a regresar a los gobiernos desde? Yo no. O sea, por ejemplo, ahorita, déjanme ponerte la caja. Sí, 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 por favor. Le decían, oye, ¿por qué no quieres finalmente engajar? ¿Por qué habría de irlo? Porque tienen al Estado hundido en la pobreza. Están los primeros tres lugares de pobreza extrema. En todos los componentes de pobreza, falta de salud, vivienda, educación, acceso a carreteras, en fin, todos están los primeros tres lugares. ¿Cómo por qué aspiras a que siga gobernando, pues? ¿No entiendes? Es un absurdo. Pero tercero, la ciudadanía no quiere, pues. Cuando le preguntas a la gente, oye, ¿estás de acuerdo con la alianza? 60% y te contesto que no. Yo no sé por qué las cúpulas partidistas creen que son más inteligentes que la gente y les quieren imponer algo que la gente rechaza, pues, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Me decían que no. Bueno, ni modo. Ahora yo regreso con la evidencia en la mano. O sea, yo lo que les digo es vean los datos. De 15 elecciones en el 2021 ganaste cero. Es que es la única manera que se le puede ganar. No es cierto. Hay cuatro ejemplos en esta elección que se le ganó. Entre ellos Querétaro, Chihuahua. Nuevo León le ganó Movimiento Ciudadano. Y no nos gusta. Pero el verde le ganó en San Luis. Y en Campeche. En Quintana Roo. Bueno, 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 bueno. Sí, sí. ¿Me escuchas? Ahí como que nos fuimos un poquitito nada más en lo que decías de lo de Campeche, lo de Quintana Roo, finalmente en la elección en la que ganó el partido verde, mi querido Damián Cepeda, finalmente. No. En San Luis ganó el verde y en Campeche. El Iseo, por ende, se empató. Se debió haber sido nuestro candidato, por cierto, porque era nuestro alcalde. No, pero bueno. Yo lo que te quiero decir es, si se le puede ganar a Morena, la alianza no le ha podido ganar a Morena, porque no le ha estado ganando a la ciudadanía. Y en el 2022, te ponía el ejemplo de estos dos estados. Pasaste de seis estados gobernados, que todos los gobernaban la oposición, a dos. Morena pasó de cero a cuatro. Caray, pues claro que nos ganaron. Y en población se ve más contundente. ¿Cuántos mexicanos están en esos seis estados? 15.6 millones de ciudadanos que no tenían un gobierno de Morena. Cuando se acabó la elección, ahora va a haber 12.5 millones en esos estados gobernados por Morena. Oye, carajo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas gubernaturas quieren perder hasta que nos demos cuenta que es una estrategia fallida? Fíjate, el Pamba de 12 gobiernos estatales que gobernaba pasando la elección de 2018, es decir, así entregamos el partido nosotros, ahora vamos a gobernar cinco, hemos perdido siete. Seis por la vía electoral y uno en la mesa que se le entregó al PRI, que fue Durango. Entonces, yo lo que digo es, es momento de reflexionar. Ni siquiera estoy queriendo imponer mi verdad. Yo no digo, haga que lo que dice Damián, no. Lo que digo es, abramos un debate, reflexionemos y revaloremos si la gente está viendo bien o no esta alianza. Porque es evidente, con la evidencia de la mano, con resultados electorales, que ha fracasado. Y no solo ha fracasado, déjame te digo una última cosa. Sí, sí, por favor, Damián. Sino que hace que se hagan chiquitos los partidos. Mira, te voy a decir lo que les ha pasado. Esta lógica de, todos lo hacemos juntos y no podemos hacer nada si no estamos uno enseguida del otro. Genera una confusión. O sea, es una nueva marca que generaron, va por México, la alianza. Que ha hecho que los partidos sean cada vez más irrelevantes, más chiquitos. ¿Qué le pasa en Números 7 nada más? En Aguascalientes, el PRI, en última elección al gobernador, pasó de 189 mil votos a 35 mil en esta. Es decir, ni el 20%. ¿Y a dónde crees que se fue el 80% a Morena? Sí, claro. En Tamaulipas, el PRI, pasó de 500 mil votos la pasada elección al gobernador a 60 mil apenas en esta. Se quedó solo el 12% en la alianza y lo demás se fue a Morena. Pero también nos pasa a nosotros, en Hidalgo, de 300 mil votos en la pasada elección el PAN pasó a 50 mil en esta. Nada, qué barbaridad. Y en Durango pasamos de 330 mil a 100 mil. O sea, se hacen chiquitos los partidos que no encabezan. Yo lo que digo es, aún para el que quiera ir en alianza, lo que conviene es que los partidos regresen a tener identidad, que recuperen confianza en sí mismos, que recuperen apoyo para que crezcan. Y entonces sumes partidos más grandes, pues, con más respaldo, no que se vayan haciendo chiquitos y los sumes. Pero yo, verdaderamente creo que tenemos que presentar un proyecto que la palabra clave sea esperanza. Si despiertas esperanza, le ganas a Morena. Damián Cepeda, como siempre, muy amable. ¿Tienes inconveniente que sigamos platicando en otro momento, también en otra oportunidad, sobre estos temas que son de interés para la gente? Encantado. Cuando tú me llames, yo te voy a grabar el teléfono y yo estoy a la orden del tema que guste. Te mando un abrazo y te agradezco, como siempre, mi querido senador. Que tengas buenos días. Saludos. Igualmente. Son las 8.30 de la mañana. Propuesta interesante, importante. Los partidos chiquitos, los partidos que han perdido, los partidos que van a una alianza, que parece no tienen ningún sentido, ningún futuro político, por lo que pueden significar incluso las siglas que históricamente han decepcionado a muchos mexicanos. Dicho sea de paso. 8.31 de la mañana, hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Primera emisión, su opinión siempre es la más importante, ¿verdad, mi querido Emanuel Díaz? Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Amigos de Radar News. Después del corte. En transmisión simultánea. Radio y televisión. Conectando emociones.